La Gaita de la Cukis Sabroso Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar la música del Peñón de los Baños El tema que nos dice La Gaita de la Cukis Vengan los tambores Ven que es el sabor Oye como dice Para el famoso Raúl Todos los calacuayos Esa noche Sabroso Solo para el famoso Tar Juanito Toda la familia Quinto Las ánimas de la impulsora Mi compadre Chango Vayan los tambores Sabroso Ese morongo Rafael y Verónica Para Svigo Esa noche Club Cartagena Para Henry Esa noche Ya llegó el famoso Ya llegó el famoso Henry Ajá Todos los hijos del tambor Los chuchos Los chuchos Charras Omar Nacho Sonora de coqueros La Cuk La Cuk La Cuk La Cuk La Cuk Ajá Solo para Luis Solo para Jesús, Luis y Lupe Esa noche desde la colonia Renacimiento Mix Pedro Pérez Mix Pedro Pérez La Cuk Échale sabor Toda la banda de San Juanito Pablo y el Chiquilín El Chupo y Marcos Chino 425 Nadia Puega y Cagatúbela El Miyagi Toda la banda guerrera Ajá Para Jonathan Giovanni Y Diego Allá en el Peñón de los Bayos Hijos malos Para el famoso Garrafón Todos los maleteros Todos los tirantos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Toda la banda de la calle de Colones Para el Chavo El Alemán El Niño El Carpas El Meño Allá en la peli de Santa Marta Y ahí va el famoso Y ahí va el Ibi Y ahí va el Ibi de la Colonia Argentina La Cuk La Cuk La Cuk La Cuk La Cuk Zulpan el Martindillo El Chato El Góter El Sopa El Chive El Martindillo Todas las camisas blancas San Juan de Aragón Allá Sabroso Allá Sabroso Ahí Pepo por favor Llegó la banda de los fósiles de Santa Julia El Beto, el fósil, el campanas El Gícaro El Bebé Hugo Allí siempre con su padrino Mix Pedro Pérez La Cuk Ajá Toda la banda de los fósiles Sur para el Chino Ahí va para el Chino Y la banda de los fósiles Sabroso Sabroso Sub para el Matas El Tumbo Toda la banda de Valle de Guadalupe Vaya los amores Allá Oye como dice Esa noche para Rafael y su valedor inseparable El famoso Morocón Allá Sabroso Esa noche para el famoso pajarito Toda la banda de los cascosos insegados Allá en la colonia Ramos Villani Ajá Sur para el señor José Allá en Gisotecas De su hijo Abraham Allá Ajá Oye como dice Vaya los amores Ese tema va dedicado para Sergio Allá en la San Felipe de Jesús Solo para el flaco Para Mari Colón y Pulsora Toda la banda de PinoTekis Toda la organización Castiles El licenciado El Jordan Chaquetín Allá Llego la banda de los trilocos Esa noche para la banda de los trilocos Mix Pedro Perea La cuna Para el laco Vaya con sabor para el pequeño Sonido oxígeno Allá Salud por el megas Todos los hombres de la 20 de noviembre Vaya con los tambores Échale Paquito Échale Generales de la salsa Para Paquito De lluvia De estrellas Échale Esa es la voz Jesús Topores Será mi niña Daniela Sabroso Salud por la amiga Villakey Y mi esposa Miria De parte de este esposo Échupado Allá Allá Ahí está bailando el señor Javier Topoño y su esposa Y el pinche ingeniero lo ha mirado a los niños ¡Ajá! Salud para el cumbias Piedro Coca de corazón Para el famoso cumbias Oye que sabor Allá Para Víctor el huevo y el chalán Todos los mecánicos del bocho sonorádico Colonia Santanita ¡Ajá! Se llama la gaita de la Cukis Para mi haigado Uriel y el Siris Todos los hombres de negro ¡Ajá! ¡Ajá! Ya se mete más Se va Sabroso Para Alex Como los amigos del Club Amboleo ¡Vaya! Se va Se va Con todo su amor de Luis Para Lupe La Cukis 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 Goza con mi cumbia Bueno me soy Queremos saludar al Henry Al Danny CTM Como siempre Sonido en la Congo Un cordial saludo para ellos Hoy en este programa Claro que sí Tenemos saludos En esta noche Para los amigos Que nos acompañan En todo El Ray El Naka Gaby Arelia Cacho Aster El Tío Y la banda de Río de Luis De parte de Etaner Queremos saludar al famoso Diablo Y toda la organización Lazarillos La gente de Catepec Tenemos saludos Ahora Fernando de la Panadería La Casita De parte de Juanito Allá en la calle de las Ánimas Y su esposa Rocío Queremos saludar a Sonke A ver si le lees los labios Que quiere beso Son latino Buen saludo para los amigos El sonido son latino Para Sergio el talibán Que nos acompaña Desde Los Ángeles a California Ya no sabemos Si viene de Los Ángeles De Utah Deberías hacer tu sonido Y le pondría el sonido vagabundo Queremos saludar a la banda De la calle 30 El Miki El Morro Y el Juanito Queremos saludar a Mari y a Mori De la Yica Colonia Impulsora La Conca de Corazón Muchas gracias Queremos saludar a Drago Y a su esposa Adriana Echaca Y Nayeli Para su esposa Allí en el Callejón De la Salsa Santa Isabel Salud para el Club Buenos Aires La Combinación Perfecta Esta noche Acompañándonos El Club Buenos Aires La Combinación Perfecta Vamos a continuar Queremos saludar A Ceci Y a Dani La gente de Toluca Que hoy nos acompaña En este programa Muchas gracias Hoy nos acompaña También en esta noche Mi gran amigo Paquito Y bueno Empezamos a trabajar La primera grabación A Ritmo de Sol Montuno Dándole la más cordial De la bienvenida A todos los clubs de baile Que nos acompañan En esta noche Vamos a...